Estamos con la maestra Verónica Carreón Cervantes, oriunda de Tlapacoya en Veracruz, que nos va a comentar referente al tema de la fecha que se lleva a cabo en este mes de la violencia en contra de la mujer. ¿Qué opina del papel que juega actualmente en la sociedad la mujer? Bueno, compartir contigo la satisfacción en lo personal por todos los logros que se han ido alcanzando, que inclusive sabemos que a pasar la historia o remontamos a la historia de grandes mujeres con grandes sueños, con grandes ideales, y que hoy por hoy las mujeres que de alguna manera estamos teniendo la oportunidad de demostrar las capacidades, las intenciones, el espíritu de servicio que de alguna manera nos caracteriza a las mujeres. El que tengamos esa oportunidad, esa satisfacción, obviamente, de hacerlo, pues es un logro muy importante que por hoy se puede, más que aplaudir, pues demostrar. Y el hablar precisamente de este tema que nos congratula el día de hoy por ser partícipe de la misma, poner nuestro planeta arena de infundir confianza en las demás mujeres, que nos permita precisamente ser partícipes de la eliminación de la no violencia contra las mujeres, es un tema realmente delicado, es un tema que realmente nos preocupa y nos ocupa de alguna manera a las mujeres que tenemos la oportunidad de llevar la voz de las mismas, de tener la oportunidad de que esta voz se plasme en nuestras leyes a nivel estatal, a nivel nacional, a nivel internacional inclusive, para que de esa manera, obviamente, se vea la fortaleza y el apoyo a las mismas mujeres. Compartirte que en lo personal considero que es un tema totalmente cultural, que precisamente basta, bueno, falta mucho por hacer en los mismos, pero sobre todo necesitamos la participación, la seguridad, la autoconfianza de las mismas mujeres para que no se queden calladas, para que de alguna manera ellas puedan expresar precisamente lo que viven, lo que sienten y que tener la satisfacción y la seguridad de que no están solas, que las leyes, obviamente, prácticamente, pues las protegen, pero que de esa forma también habemos muchas mujeres que nos convertimos en sus aliadas para que de esa manera podamos erradicar este maltrato psicológico, físico, mental, moral que se da precisamente en las mujeres. Sabemos que a las mujeres no se debe de maltratar ni con un pétalo de una rosa. Maestra, ¿qué experiencia le dejó el haber sido diputada federal y qué sigue para usted en el ámbito político? Bueno, compartir contigo la experiencia, cada vez que tengo la oportunidad de hacerlo, pues fue una experiencia muy grata, muy enriquecedora, ya que me dio la oportunidad de aprender, de conocer y por qué no decidí disfrutar también el hecho de poder servir precisamente a mis conciudadanos del séptimo distrito, pero además también haber formado parte de una legislatura histórica a nivel nacional en donde pudimos participar en reformas estructurales que eran muy necesarias, que quizás todavía no vemos resultados al 100%, pero que sabemos que eran necesarias implementarlas y el hecho de haber formado parte de la misma, pues nos da ese buen sabor de boca de que hicimos lo que teníamos que haber hecho en su momento y será la misma historia la que nos pueda, obviamente, más que criticar, señalar por lo que hicimos. Yo siempre he sido de la idea que de manera analítica, objetiva, se llevaron a cabo las mismas estos cambios y que en su momento mal nos hubiéramos visto, solamente el de no haber hecho nada. Entonces, esa es la satisfacción más grande, haber sido partícipe de estos cambios que nuestra patria nos requería y compartir contigo que en su momento, pues, he aprendido que la política es tan impredecible y que en su momento estamos, no estamos, pero lo importante es que cualquier trinchera tengamos la oportunidad de servir al prójimo, en su momento en temas legislativos, en su momento en temas sociales y, por supuesto, el entusiasmo que nos comparte, el tener la confianza de la gente, eso nos motiva, sobre todo a seguir adelante y seguir demostrando que las mujeres hemos logrado a causa de esfuerzo, pero también a causa de mucho compromiso. Y seguro estoy que, así como nos antecedieron muchas mujeres muy valiosas, estamos viviendo ahorita esta etapa con mujeres también muy distinguidas, e inteligentes e capaces y somos ahorita las responsables de abrir más brechas para las próximas generaciones. Bien, finalmente, el PRI, el PRI de sus amores, el PRI que usted, de alguna manera, tan identificada, ¿qué opinión le merece en cómo se encuentra actualmente el PRI listo para las elecciones? Y si a usted, el gusanito de la política de participar en las campañas para diputados locales, ¿participaría usted si le hacen la invitación o buscaría la oportunidad? Bueno, compartir contigo, ahorita como una administración inicia, pues hay muchas expectativas con respecto, ahorita al PRI, que ahorita se está renovando, considero que el presidente, la secretaria general, que por cierto, amiga y compañera mía de la legislatura, Regina Vásquez, bueno, pues que no nomás traen la emoción y el compromiso y el reto tan grande de seguir fortaleciendo al partido, a nuestro instituto político, definitivamente, amén de que yo soy partidaria del mismo, es el partido que realmente cuenta con una estructura real, es un partido que tiene claras sus metas, sus objetivos, y que eso obviamente conlleva a posicionarlo como el principal partido político a nivel nacional. Y bueno, como cada campaña electoral es diferente, es un reto, pero segura estoy que en su momento quien lo conforma, los sectores, obviamente las organizaciones, pero sobre todo los militantes y simpatizantes del mismo son los que hacemos la diferencia, obviamente en comparación de otros partidos políticos que merecen también todo nuestro respeto, pero que nosotros sabemos y estamos dedicados a hacer una política acorde precisamente a nuestros principios del partido revolucionario institucional. Considero que en unidad, en congruencia, en comunicación, vamos a lograr obviamente el reto que nos propondríamos para seguir precisamente posicionados en la gobernatura y por supuesto el poder lograr jurules, la mayoría de los mismos en el Congreso del Estado para darle continuidad a lo bien que se ha ido realizando durante esta legislatura. Y bueno, pues en el personal, de manera sincera decirte que nos gusta la política, nos gusta lo que hacemos, y si tuviera la oportunidad de que me dieran, obviamente, pues el espacio de representar al distrito, pues con mucho gusto lo haríamos, pero bueno, somos respetuosas de tiempo y como una mujer idealista, como una mujer respetuosa, por supuesto, si aún así el método que se eligiera no favoreciera a Verónica Carreón, obviamente en el ánimo de fortalecer al partido y sobre todo por el bien del distrito de Matilde de la Torre, obviamente nos integraríamos para lograr el objetivo que sería ganar, obviamente, la diputación local.